Las que previamente se han enlistado para, pues, si no, le damos el uso de un gobierno al cual pertenecemos como el candidato de la derecha. Nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas concretas para solucionar las inquietudes y problemáticas específicas que la gente tiene. Esta es una campaña de cercanía, es una campaña de tierra, es una campaña de compromisos, más que una campaña de derroches y de grandilocuencias, como vemos en otras fuerzas políticas. Llegamos contentos, llegamos realmente con mucho ánimo a este proceso y con la convicción plena de que la sociedad de Baja California quiere un cambio y quiere un ya basta a este continuo deterioro de las perspectivas de seguridad económica y de tranquilidad para las familias del Estado. Y Enrique hará esta diferencia, encabece el mejor proyecto y va acompañada de las y los mejores candidatos y candidatas a presidentas municipales como Lupita y al Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. En primer término, Juan Carlos Noriega, de Periodismo Negro. ¿Qué tal? Presidenta, usted habla de que no hay división en el partido, sin embargo se ve algo opuesto. Muchos PRIistas se han ido a Morena. Hace unas semanas diputados en el PRI se alían con el PAN para votar un refinanciamiento de la deuda y contratos de APPs. ¿Qué opinión le merece esto? Gracias. Gracias. El PRI no llega dividido por la sencilla razón de que todos los PRIistas pudieron participar y participaron en el proceso de definición de nuestros candidatos. Sabemos, porque somos un partido de convicción democrática, que en democracia a veces ganamos y a veces perdemos. Y todos nuestros compañeros de partido concurrieron al apoyo a Enrique y a las candidatas y candidatos que resultaron ganadores en los procesos internos para definir a quienes van a encabezar la propuesta del partido en esta jornada. Ahora, a nivel Congreso del Estado, también decir que nuestros legisladores, al igual que a nivel federal, tienen la convicción, porque creemos que así lo exige la ciudadanía, de que ser oposición exige, por un lado, ser crítico y ser firme en plantear y denunciar aquello con lo que no estamos de acuerdo, pero también la posibilidad de construir con otras fuerzas políticas el beneficio de la sociedad, en este caso del Estado. Y así vamos a seguir siendo, una oposición que se maneja con toda responsabilidad y con toda responsabilidad, sabiendo que hay que plantear alternativas y contraste, pero que también la ciudadanía lo que quiere es el trabajo conjunto para resolver los temas pendientes que tenemos en el país y en el Estado. Javier Mejía, de Siete Días. Buenas tardes. Sobre el mismo tema, por favor, Claudia, dos preguntas. ¿Cuál es la expectativa en este proceso electoral? ¿Piensan ganar literatura, alcaldía, diputaciones, por un lado? Y por otro, el tema de los tránsugas. No sé qué tanto han, ustedes han hecho, pero no la posibilidad de revisar la estructura partidista. ¿Qué tanto ha afectado la salida de algunos militantes de España, California, en la estructura del partido? Muchas gracias. Primero decir que en el PRI siempre salimos para ganar, salimos a competir para ganar. Y por eso nos ocupamos de que en este proceso la definición de quienes abanderarían el proyecto del partido fuera una definición que tomara nuestra propia militancia.